La juventud panameña debe tomar conciencia y prepararse organizadamente para combatir a todos aquellos que pretendan pisotear la moral del pueblo, sangrando así sus intereses. Jorge Antonio Camacho Castro. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorar. 14 de junio se cumple el 35 años del asesinato del dirigente estudiantil de nuestra organización, Jorge Antonio Camacho Castro. Egresado del glorioso nido de Águilas, donde se destacó como dirigente estudiantil y en el momento del hecho es estudiante de la Universidad de Panamá, en la Facultad de Filosofía, Letra y Educación. En este día deseamos mencionar que para nosotros el compañero es ejemplo combativo, disciplinado, responsable y revolucionario. Nuestra aspiración es llegar a los niveles de la moral revolucionaria que alcanzó en estos momentos donde el sector estudiantil vive en momentos difíciles, tanto en secundaria, donde prácticamente se ha anulado, callado y silenciado el movimiento estudiantil. El Instituto Nacional de Panamá aún cuenta con compañeros que, bajo el ejemplo de Jorge Camacho, intentamos reorganizar el movimiento estudiantil. En el día de hoy ha sido un día importantísimo para nosotros, ya que es un día donde homenajeamos a Jorge Camacho, nuestro máximo dirigente estudiantil. Es un día donde hemos estado en la militancia desde las días de temprano, desde horas tempranas de la mañana, en los puestos de inscripción, principalmente en la Universidad de Panamá, en la entrada a la universidad. Obviamente podemos tener un aproximado entre el mes de marzo hasta ahora alrededor de más de 200 jóvenes a 300 jóvenes que se han inscrito en la Universidad de Panamá. Y eso es importante, porque eso nos permite a nosotros también tener un acercamiento con estos jóvenes que vean al FAT como una opción distinta, una alternativa distinta, donde puedan tener participación y principalmente, y lo más importante, donde se puedan organizar. También a nosotros como Fer 29 nos permite un mayor crecimiento también, porque nos permite, ¿no?, aglutinar también en espacios y en facultades donde no teníamos presencia. Y que obviamente con esta militancia donde hemos tenido desde jueves y viernes, mediados del mes de marzo, nos ha permitido mucho acercamiento con estudiantes de diferentes facultades. Y eso es lo importante. También conocer el legado de Jorge Antonio Camacho, porque la brigada de nosotros universitaria se llama Brigada Jorge Antonio Camacho Castro, donde homenajeamos al compañero Jorge Antonio Camacho Castro también por la militancia. Y estamos conscientes, como lo había mencionado el compañero Alexis en su grabación y en el video que presentó en el documental, estamos conscientes que si el compañero hoy en día estuviera vivo, él siguiera la militancia y en el espacio respectivo. ¿Cuál sería la militancia y organización del Frente Amplio por la Democracia, que es la única alternativa que tiene nuestro pueblo? Y también entender que es el momento adecuado donde la juventud debe tomar conciencia y debe prepararse organizadamente para enfrentar y tomar las riendas de este poder, de este país, y también poder disputar en los espacios políticos a nivel nacional. Frente Amplio por la Democracia, entre sus principios está recoger las banderas de nuestros héroes y de nuestros mártires en la larga historia de luchas que ha tenido el pueblo panameño por su soberanía, por las reivindicaciones de la justicia social del pueblo. Hoy se conmemora este aniversario de la pérdida por asesinato de la dictadura del torrijismo del compañero Jorge Camacho. En el marco de eso hemos venido a participar del recordatorio de su trayectoria, de la herencia que deja él junto con numerosos otros jóvenes, no solo estudiantiles, sino obreros, indígenas, campesinos, que a lo largo de esta gran lucha que lleva el pueblo panameño por su liberación se han dado. Nosotros hemos recordado aquí las muertes, por ejemplo, de los compañeros Floyd Britton, la larga trayectoria de militancias hasta sus últimos días del compañero Andrés Hachón, del compañero Federico Britton, que no podemos olvidar esos aportes fundamentales que se han hecho. Entonces, el Frente Amplio por la Democracia se nutre de esas experiencias, de esos aportes, no podemos olvidar que somos y nos originamos en el movimiento social que todos estos compañeros hicieron enormes aportes. Hoy hemos recordado eso, hemos recordado que tenemos por delante una gran tarea, que es la de organizar el Frente Amplio por la Democracia en cada rincón del país, de manera que el pueblo realmente tenga finalmente un instrumento donde expresar sus intereses, luchar por un cambio definitivo hacia donde está dirigido hasta ahora, que es el enriquecimiento de pocos y la exclusión de las grandes mayorías. Entonces, a través de esta organización, promover el cambio por una constituyente autoconvocada y que cambie el rumbo del país hacia un país de justicia, de equidad y de participación. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta compañero, que no calle tu canción, si te falta bastimento tienes ese corazón que tiene latir de volvo, color de vino ancestral. Canta, canta compañero, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Es por ello que tenemos que inscribirnos en el partido, apoyar esta lucha popular y hacer real, porque nace la esperanza con el FARC. ¡En el FARC! ¡Caña la esperanza! ¡En el FARC! ¡Caña la esperanza! ¡Cacho vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Cacho vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Cacho vive, vive!